Bueno, nosotros tenemos entendido y lo confirmamos que en la parada hay haitianos metidos en la parada dominicana. Es un sentir que viene de hace dos años porque a los dominicanos se nos están violando nuestros derechos dentro de nuestro país. Incluso yo vine de República Dominicana a esto. El comité duhaitiano hizo un llamado hace tres días a cancelar toda la actividad que los dominicanos no vinieran. Incluso la parada tiene menos flujo de personas por el video y el llamado al volcó que se hizo. Nosotros vinimos a decirle al mundo que los dominicanos no son racistas ni son xenófobos. Pero el mundo no sabe que nosotros tenemos un problema social grave con Haití. Y creo que el problema debemos repartirnoslo todos y dejar la hipocresía. Yo soy una activista dominicana y los haitianos no se han muerto por nosotros porque somos el país que más grasa le damos a ellos. Y yo pienso que si de verdad los queremos ayudar, lo que debe hacer Canadá, Francia, Alemania, Inglaterra, España y Estados Unidos es cada uno coger un millón. Porque no podemos resolver el problema haitiano llevándole ese problema a los dominicanos. La República Dominicana tiene cuatro millones de dominicanos que viven con un dólar por 25 centavos al día. Entonces nuestros hospitales, nuestras escuelas y nuestros recursos se lo están chupando y allá se está generando una violencia y una forma de vida que no es la vida del dominicano. Tenemos más de 500 dominicanos que han sido mutilados por el machete haitiano y esas muertes han quedado impunes. Tenemos un gobierno sumamente corrupto que está realmente vendiendo la soberanía del país porque cambió nuestra constitución de una constitución de sangre que tiene 120 países. O sea, nosotros no somos, a la excepción de la regla, a una constitución de territorio. Así que realmente lo que estamos aquí es pidiéndole al mundo que deje la hipocresía. Vamos a ayudar a Haití, todos cooperando, llevándonos un poco cada uno y especialmente los países desarrollados que tienen las instituciones, que tienen las leyes y que tienen los recursos. Porque un país, un problema de un país indigente no se puede resolver llevándole ese problema a un país pobre. Me parece que es mucha doble moral. ¿Cuántos son nuestros dirigentes? Nuestros dirigentes, porque nuestros dirigentes en el punto que están, todos los países tienen su constitución, su ley, su soberanía. Y cuando un pueblo elige una cantidad de gobernantes, lo elige para que los represente, el pueblo le ha dado el poder a los gobernantes de que ellos tomen acción sobre nosotros. Porque eso es la política. El pueblo le da el voto al gobernante para que decida por 10 millones, 32 en el Senado y 198 en las diputaciones. Entonces, el problema de nosotros ahora mismo es que como hay una corrupción tan grande y el PLD ha tomado dinero de todas las ONGs y de todos los organismos internacionales, ellos ahora tienen la presión internacional que en República Dominicana se han creado más de 14 puntos de sedulaciones para darle nacionalidad a los haitianos. Pero no una nacionalidad de prevención, una nacionalidad para votar. Una pregunta. ¿Puede el pueblo dominicano prescindir de la mano de obra haitiana? ¿Puede divorciarse el pueblo dominicano del haitiano hoy día, como están las cosas, donde la mano de obra forzosa, la mano de obra mal pagada y todas esas conclusiones que están haciendo? ¿Puede el dominicano vivir sin el haitiano hoy día, en el 2018? Sí, claro que sí. Claro que sí, te voy a decir una cosa. Holanda es uno de los países más agrícolas de Europa y toda la tecnología agrícola de Holanda es maquinaria. En Holanda tú no vas a ir trabajando la tierra y es una... Porque pagan bien. Pero espérate, no. Espérate, aquí es un tema. Traer haitianos a la República Dominicana a construir casas a 500 pesos es un negocio para la aboguesía de República Dominicana, no para el pueblo dominicano. Porque si yo traigo mil haitianos para construir un hospital, el que hace el hospital se llena los bolsillos con los del gobierno. Pero el pasivo en contabilidad, tú sabes lo que es el pasivo, el minus, se le queda a la sociedad. Porque ese haitiano va a embarazar cinco mujeres y la va a dejar ya y va a comerse los hospitales y los recursos de las pobres mujeres dominicanas que tenemos nosotros cuatro millones de personas, según la UNESCO, que viven con un dólar con 25 centavos. ¿Cuál sería la... cuál sería una... porque el que protesta por algo tiene una solución. ¿Cuál sería la solución para los haitianos hoy, en el 2018, donde no estamos en el tiempo prohibido, que los podemos matar? Hola, mi amor. Ah, no, no. Oye, porque yo tengo una pregunta. Porque estamos en un tiempo donde a todo el mundo le duele, le duele el dolor de cualquier humano. Porque los tiempos atrás, ¿sabes que los matábamos? Se mataron 200, no hay problema. Pero si ahora mismo nosotros maltratamos a los haitianos para sacarle la mano, nos ponen un puerto avión en el malecón y en menos de dos días hay un gobierno unido. Y no es un tema de sacarlo a la mano, es un tema de leerle su derecho y darle 30 días para que todo el que está ilegal salga del país. Porque en este país, mira, en este país, en este país, el que está ilegal aquí sabe cómo anda. Entonces, tú no puedes... Si yo voy a Haití, Haití tiene las regulaciones más duras para yo como dominicano. Y si tú le preguntas a un haitiano, ¿tú sabes lo que te dicen? Es que ustedes no hacen valer sus leyes. Es mi país y se hacen valer. Pero si nosotros no llevamos la ley de nosotros, tenemos la ley de nosotros que no podemos administrar en otro país, ¿cómo le vamos a poner reglas que viene? Si nosotros tenemos un problema ya grande nosotros mismos como pueblo. Sí, pero en este punto en el que estamos, el cáncer es tan grande y el problema es tan grave, allá no hay suficiente policía para tomar acción sobre esta situación de invasión. Porque la media de esto que te da es que tú vas a un hospital y hay 100 personas y hay 85 mujeres haitianas dando arrues. ¿De si se puede arreglar problemas de la pandemia? Con una regulación, pero no para votar. Una regulación, una contratación y que tiene que pagar sus taxas. Porque un haitiano, hay tan 500 personas mutiladas. El caso de Cielo, que es el caso más grave, el caso de Cielo García, el haitiano está en las redes sociales tirándose fotos y haciendo videos. Y no lo han podido atrapar. Y no lo han podido atrapar. ¿Por qué? Porque no hay a dónde buscarlo. Todo el mundo le anquila cosas sin papeles. Entonces lo que hay es una mafia de contrabando de humanos. Y ahí está involucrada la policía, empresarios, el gobierno. Entonces, si la población con cerebro no se empodera, vamos a destruir nuestra cultura. Esto no es un tema de color, es un tema de cultura. Un millón y medio de haitianas pariendo un niño por año. En seis años tú vas a tener 20 millones, 10 millones vas a tener. Y lo vas a tener ahí, te van a superar. 9 millones te van a superar. Yo estoy haciendo preguntas por hacerla. Yo estoy a favor de que se regule la invasión haitiana. Yo estoy a favor de que algo está pasando mal en el país con esto. Porque lo que pasa es que ahora mismo yo sé que todo el que se refiere a la haitiana en las redes sociales y no tiene ética para referirle, entonces no ven a nosotros como casita. Y nosotros tenemos un problema como comunidad que no sabemos hablar y expresarnos. Y cuando le expresamos contra el problema de los haitianos... Yo busco a cualquier dominicano aquí, de la historia de quién fue Santana. En verdad, en verdad, le digo, oye, en realidad, tú sabes que la restauración... Oye, yo le pregunto y te lo juro que no saben. Ustedes nada más saben un odio mal infundado que la gente... No es un odio, no es un odio. Es un copy-paste. No, no es un odio, no es un odio mal infundado. Está cansado ya. Yo sé que está cansado. Estamos cansados. Mira cómo la señorita dice que se expresa. Me refiero a la haitiana con enojo. Pero no es que yo soy racista, es que ya el pueblo dominicano estamos cansados. Pasa ya. Somos dominicanos. No debemos permitir que nos quiten nuestro país. Yo te entiendo, profe, lo que tú estás diciendo, que nos tenemos que dirigir con más suavidad y cuidarnos más. Pero el pueblo dominicano ya está... Porque mira lo que pasa. Yo vi a alguien que entró... Pero es que al dominicano nadie lo respeta. Yo vi a alguien que entró a un hospital a grabar a los haitianos que estaban en cama de intensivo contándolos como animales. Y después cuando uno es humano está en una cama de intensivo ya, tú no lo puedes ver como un haitiano, tienes que verlo como un ser humano. Y por más que de noveno malo. Y cuando dominicanos no reciben ni siquiera asistencia de una patrilla. ¿Tú no has visto la vida de las dominicanas dando a luz en un pasillo de hospital? O sea, es que tenemos que hacerle énfasis en nosotros como cultura. No nos podemos suicidar como país. Nos estamos suicidando como país. Y esto es un plan para robarse el oro y el petróleo de Haití. Porque esto no es un tema humanista. Eso es un tema de dinero. En la que los Clinton en Haití tienen mucho poder económico. Y lo que quieren es robarle el oro y robarle el petróleo a Haití. Hacer que los haitianos se vayan para que los haitianos no puedan defender su derecho. Así que yo, encourage a los haitianos para que defiendan su país. Bueno, entonces ¿dónde te pueden seguir? Entonces, estoycansado.com Sí, www.toycansado.com y en YouTube estoycansado.com Bueno, ustedes saben, señores, síganme en Canal América que ahora vamos a meter manos fuertemente en la parada dominicana. Que es un orgullo dominicano, una parada cultural para demostrar lo mejor de nuestra cultura. Una vaina jeviznaqui a lo estilo del profe. Exactamente. Dale para allá.